La información relevante es el 23 de noviembre en 60 segundos. Será un aproximado de 300 escuelas las que serán atendidas durante el 2016 en mejoramiento de infraestructura con una inversión superior a los 700 millones de pesos, de los cuales 400 son de programas y el resto de los certificados nacionales. La presidenta del Sistema Dice Estatal Cristal Castañón de Moreno inaugura la primera jornada estatal de discapacidad 2015 y el segundo congreso de convivencia escolar. Las actividades se realizarán durante dos semanas en la capital de Alcármen. El Ayuntamiento de Campeche a través de la oficina del cronista en coordinación con la Secretaría de Cultura convocan al concurso de ramas, buscando recuperar esta tradición y que se realizará en el marco del Festival del Centro Histórico. Ernesto Castillo Rosado solicitó y obtuvo su registro como aspirante a dirigir el PRI estatal Campeche en fórmula con Fabiola Zahala como secretaria general y en su negocio se comprometió a regresarle al partido a la fuerza para ganar elecciones completas. Desde la semana pasada comenzó la campaña de aplicación de la vacuna contra la influenza que ya se tiene dispuesta a 127.000 dosis y se han aplicado el 30% del secretario de Salud. Destaque que a la fecha se tienen seis casos reportados y una defunción. Más información en www.campeche.com.mx